Por favor, de malos pido, aquella persona que vamos a proponer sea consciente y no caigamos al mismo cuento que lo hemos caído hace 7 años atrás. Se trata, por favor, de representar los intereses de las 7 provincias, de las tantas comunidades que tenemos. El que gane como presidente de la cabeza, eso es lo que va a encabezar para el presidente de la Cribira. No sé si están de acuerdo, para el segundo lugar, para el vicepresidente, sería bueno el que... La responsabilidad que van a asumir a partir de hoy día en representación de nuestras organizaciones, de todas maneras va a generar mucho compromiso, mucha dedicación, prioritariamente con identificación, lealtad y honestidad ante vuestra organización y prioritariamente ante vuestros asociados. Entiendo que van ustedes a gestionar para la atención de las diferentes demandas que va a tener nuestra organización. Hay un conjunto de necesidades en todo aspecto, no solamente en la parte realmente de crianza de los animales al cual se dedican. Hay que trabajar de una manera conjunta, hay que verlo de una manera mucho más integral, este tema de la actividad al cual se dedican. A comparto también, seguramente en algunos momentos vamos a hablar, al menos con los amigos de los ASPAD, comparto las diferentes necesidades que tienen, las limitaciones en las cuales se están desarrollando esta actividad. Es importante a nivel de nuestro país y muy especial a nivel de nuestra región, esta actividad de la crianza de camélidos sudamericanos en los cuales están ustedes, hermanos, que se dedican prioritariamente al manejo de las licuñas. Y estoy seguro como región, tenemos que también dedicar nuestra prioridad, nuestro esfuerzo hacia ese lado de la actividad económica que tiene nuestro departamento de la humanidad, toda vez que a nivel del país estamos ubicados, si no me equivoco, en el cuarto o quinto lugar más importante en lo que es el tema de criar de camélidos sudamericanos. Entonces, dicho esto, hermanos, voy a permitirme de tomar curamento a nuestro señor presidente, para que él a su vez, una vez juramentado, pueda tocarles el juramento al resto de los integrantes de nuestra Junta Iréctiva. Señor Juvenal González, juráis por Dios, nuestra Patria, nuestros santos evangelios, por la organización a quien representa cumplir fielmente, con lealtad, dedicación y verificación, las funciones que la organización os le encomienda, si juro, si así fuera, que Dios, nuestra Patria, nuestra región, nuestra organización, que lo representa, que lo representa, os premio, que lo contrario, os le demanda. Encierto. Señores miembros de la Directiva de Agribía, juráis por Dios, por los comuneros, que se dedican al manejo de vicuñas cumplir fielmente el cargo que les encomienda, si así lo hiciera, Dios, los vicuñeros, los premio, caso contrario, los demanda. Muchísimas gracias. Como presidente de Agribía, mi compromiso es trabajar para las siete provincias, gestionar ante las instancias correspondientes, aquí en Apurímac, y de esa forma alcanzarle a todos y cada uno de ustedes, no desconfíes de mi persona, creo que esto me motiva más para seguir adelante, para seguir trabajando, y de esa forma fortalecer de lo mejor esta asociación. Richard Rata Lachanas, presidente electo de la Sociedad Peruana de Criadores de Alcázar y Llamas, de la región de los límites, y miembros integrantes, juráis, por Dios, nuestra patria, nuestros santos evangelios, o la organización que representa nuestros hermanos criadores, criadores alcateros de la región de Apurímac, cumplir fielmente, con honestidad, responsabilidad, con lealtad y compromiso, el cargo que os les encomienda, si así lo hiciera, dios nuestra patria, nuestros santos evangelios, nuestros productores y nuestra región de Apurímac, os creería, de lo contrario, os los mando. hermanas de los productores de camellos americanos, tanto alpacas y llamas, y también las vicuñas, de hecho no tenemos guanaco, pero, seguramente en el transcurso de los años, podemos también criar, porque también presta comisiones. Una vez más, muy buenas tardes, solamente agradecerles a cada uno de ustedes, y que bien, como ahora que estamos organizándonos, igual hay que estar en todos los momentos, porque ya basta de que nuestra región sea pisoteado en todos los proyectos necesarios, ¿no?, de este sector. Y es más, a hoy, a partir de la fecha y en adelante, encaminaremos, juntamente con ustedes, y también con nuestros funcionarios, ¡Gracias!